Tuya Siembra, siembra sol por la mañana El camino que te llama, que te grita desde adentro Y que muestra dónde ir Suelta, lo que no está en tu tiempo Lo que ya no es dueño Lo que estabas esperando y no te perteneció Y vuelve, donde tú tienes todo ¿Dónde te esperan los tuyos? ¿Cómo está? Lo tengo, pero si tiene la mejor Yo sé de un lugar de donde quiero entrar en sueño Cuentan que hay palabras, historia para contar Dicen que si esperas y te sientas en silencio Puede que lo encuentre y también puedas entrar Y siembra, que este sitio es tuyo No es más de nadie No estás solo y estás tú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!